todos lo estábamos esperando la tensura ASR en el aire, señores. 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 Si no tengo ropa ahí, entonces no puedo secar con el ventilador, y después así, y después con la plancha. ¿No tienes luz? Se han quitado la luz, acuérdate. ¿Ah? Se han quitado la luz. Ahí queda una plancha de aquella de carbón, Jorjito. Dile a aquella. No le da pena a la muchaca. Es un susto. ¿Se acuerda? Dile a los de carbón, que les apaga el carón. ¡Ey! ¡Ah! Y de repente la camisa blanca, y hacía tantita brisa. Y caía la ceniza, va. Así, y... Sí, mire la casilla. Entonces... No, pero... ¡Ahorita! 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 ¡Están llegando! ¡No! 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 ¡Cómo estamos allá! ¡¿Qué pasa es que no hay?! ¡Salgad a encontrarnos en cámara lenta! ¡A un tesoro! ¡A un tesoro! ¡A un tesoro! ¡A un tesoro! ¡Ven que pasás, chelele a hoy! ah 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 Para los pocos, que no hay. Que no van a ir para extraño. Imaginad donde estamos. Allá es el límite. Allá es el límite. Allá es el límite. Para atrás, niños. Aquí está. Espérenme. Espérenme. Májale la cremita ventilada. Vamos. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Vas a venir? ¿Vas a comer para tu casa? ¿Qué onda ahí? 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 ¿Qué te pasa con los ojos? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¡Gracias! ¡Gracias!